De un domicilio ubicado en el pasaje Luis Borremán, de propiedad de la mujer identificada como RCB, delincuentes sustrajeron una lavadora, un televisor, un cilindro y todo esto fue evaluado en 210.000 pesos. El hecho quedó al descubierto cuando la mujer llegó a su domicilio y se percató que desconocidos ingresaron a través de la ventana del frontis, la cual quebraron para ingresar y robar las especies anteriormente mencionadas. Un nuevo caso abigiato quedó al descubierto en el Fundo Ostolazas, cuando LPF, Jardinero del Fundo, fue informado que a 3 kilómetros de la casa habían encontrado restos de un potrillo. El dueño verificó que el animal había sido sacrificado a través de un impacto de bala en la cabeza, siendo evaluado en 500.000 pesos.